Hola a todos, soy chaval y estamos de nuevo en un nuevo vídeo del Call of Duty Ghost En nada estaréis viendo esta game que me he sacado y que seguramente no habéis visto Aunque algunos de vosotros sí, porque la hice en directo Ya hacía mucho, mucho tiempo, meses, por no decir un año por lo menos, que no me sacaba una game en directo Estuve bastante concentrado, el gameplay hablo muy poquito, pero bueno, es de saborear el gameplay Y bueno, tengo aquí en la mano una cosita que me han traído mis amiguitos de GearBest Que lo tenéis abajo en la descripción, que es un ratón, un ratón gaming, que la verdad que va muy bien Este ya es de los buenos y es bastante barato Abajo en la descripción tenéis el enlace donde podéis entrar a verlo y a ver si lo queréis comprar Yo digo que la página GearBest es muy fiable, todo lo que compréis ahí va a venir en buen estado Y todavía no lo había abierto, os lo voy a enseñar y fijaros que bueno, va ahí, madre mía Vale, viene aquí con su fundita, esto es una cosa normal que venga con la fundita Es de cable, ya sabéis que a mí me gusta todo con cable, me gusta el mando de la P con cable Los ratones con cable, no me gusta que vaya con mando, con mando con pila Y bueno, ahora se ve todo negro, pero esto de aquí tiene una tira de LED Mirad que bien queda, enchufado, vale Es un pepinaco, la verdad que es muy bonito Tiene sus tiras de LED por ahí, por aquí y por aquí Y sin luz, por supongo que sin luz, ahora no sé si... me he quedado muy oscuro Que va Podéis configurar las luces que hace, cambiarle el color Por ejemplo aquí el rojo, azul, verde, morado, yo lo voy a dejar aquí moradito No, lo voy a dejar en rojo, ya sabéis que a mí me gusta mucho el rojo Y podéis hacer, pues, no sé, eh... Más de cosas Hay que leerse las instrucciones, chava Hay que leerse las instrucciones porque yo no me las he leído Y ahora mismo, pues no sé cómo funciona Pero bueno, es un ratón, un ratón Vale, os dejo con la partida, espero que disfrutéis de la que Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo, chao ¿Por qué no pones dominio? Porque en dominio no hay nadie jugando No hay nadie jugando dominio Si pondría dominio, claro que sí En dominio te puedo hacer 50 y 100 bajas también Pero No hay ni Peter jugando dominio De lo mal no viene nadie y de repente oí todos ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Madre mía, chava! ¿Qué has de hecho? ¿Por qué te pones encima del camión? Me he quedado encima del camión en plan de ¡Ey! ¿Qué pasa, señores? Aquí voy le ir recomendando ¡Me he quedado! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado! Vamos, vamos, Trinity Piloto listo Piloto listo No debería, no debería No debería, no debería No debería, no debería Vamos 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 chavales ¡Lazamos todo! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, tíos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vamos señores ¿Qué ha pasado? ¡Se ha petado! ¡Se ha petado! Ha petado, tío, ha petado la play Ha petado la play He lanzado la puta que he Y ha petado la play Ha petado la play ¿Qué ha pasado aquí? ¡Se ha perdido la conexión con el host! ¿19? No me ha contado Creo que no me ha contado Da igual, da igual La ha lanzado La ha lanzado Madre mía, tío ¿Sabéis cuánto tiempo? Sin, sin Sin saborearlo Sin saborear una La Kemp bien hecha En duelo por equipos En duelo por equipos Me ha faltado nada, tío Una baja más Y hubiera sido Kemp y Y finalizar la partida Porque la Kemp no te finaliza la partida, eh Ha estado bien Ha estado bien Kemp en duelo por equipos Solo Jugando solo Sin ayuda Con rachas de salto He duplicado dos pilotos Y digo Cuando he duplicado El segundo piloto Digo Ya está Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Espero que les haya gustado Esta Preciosa Kemp Y si os ha gustado Señores Vamos a apoyar al canal Vamos a suscribirnos al canal Vamos a suscribirnos al canal Y vamos a dejar un fuerte like Voy a hacer una cosa Para finalizar el directo Quería finalizarlo con Con una Kemp Me ha costado Me ha costado Me ha costado Me la he sacado Me la he sacado Y así que creo que No sabéis El patimiento El sufrimiento que tenía en el cuerpo Que me estaba ahí Me estaba comiendo por dentro ¿Sabéis? Así que yo creo que voy a finalizar el directo Voy a dejarlo hasta aquí Así finalizamos con la Kemp La Kemp que estaba buscando El título era Vamos a por la Kemp Y hemos sacado la Kemp Y yo creo que Creo que sí Creo que es el momento De acabar ¿Chao? ¿Por qué? ¡Gracias!